Soy Julio Ferrer, soy colombiano americano. Yo nací en 1980 aquí en Colombia, pero un año después de que yo nací me dio una enfermedad que se llama polio. Por esta razón, mi mamá tomó la decisión de llevarme a mí y a mi hermano mayor a Estados Unidos a donde los médicos le dijeron a mi mamá que yo iba a tener una mejor calidad de vida, pero en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos 27 años, allá estudié el bachillerato, la universidad, me gradué como ingeniero de sistemas y ejercité mi profesión, la profesión de mis sueños que era diseñado de videojuegos. En el 2007, me recuerdo que mi mamá me llamó y me dice que la diagnosticaron de cirrhosis y de diabetes. Era una etapa difícil porque me recuerdo que mi mamá me dijo que tenía unos años para vivir y yo tomé la decisión en ese momento de dejar mi vida americana a donde yo ya estaba viviendo una vida exitosa para estar aquí en Colombia, para estar con ella. Llegué a Colombia en el 2007 y la profesión que yo ejercité era como docente, docente de inglés. A la misma vez, yo siempre fui atraído al negocio de la finca raíz porque yo entendí algo desde mucho tiempo y es que no hay un mejor negocio que un negocio que te da rentabilidad todos los meses. Yo era profesor cuando me presentan este negocio de Gano Excel y cuando me lo presentan inmediatamente vi lo hermoso que era este modelo de negocio. 2013 es cuando yo arrancó Gano Excel. Ya voy para tres años, soy diamante y mi vida ha cambiado. Mi vida ha sido y mis expectativas viviendo en Estados Unidos no alcancé a imaginarme que en Colombia iba a tener una mejor calidad de vida que estando en Los Ángeles, California. Claro, yo arranqué el negocio con muchos miedos, muchos peros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy de Estados Unidos, llego a Colombia, no hablo muy bien el idioma, todavía me cuesta. Obviamente, por las muletas, yo estoy limitado en mi movimiento. Si yo quería ir a presentar este negocio, siempre tenía que ser un taxi. Habían cosas que hacían que para mí era complicado hacer este negocio. Sin embargo, yo entendía qué iba a hacer de mi vida si lo lograba. Y que todas las cositas pequeñas, todas las cosas del día al día que muchas personas pueden decir, no, yo no hago el negocio por esas razones. Para mí era la razón que tenía que hacer este negocio. Así que lo que les puedo decir es, si una persona que no es de Colombia, que no habla bien el idioma, que tiene limitaciones físicas, tuvo la visión de qué podía hacer su vida, si hacía este negocio profesionalmente, yo sé que tú también lo puedes hacer. Entonces, no dejes que tus miedos te frenen. Si usted tiene un sueño, Gano Excel es el vehículo perfecto para realmente cumplirlos. Claro, se va a dedicar, se va a comprometer, pero te vas a comprometer con tus sueños, con tu visión y Gano Excel va a ser tu mejor aliado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.